¿Qué pasó? Sonaba urgente. Eres mala, ¿no? Eres mala, ¿no? ¿Lo reconoces? Sí, es tu hermano. Yo te pasé esta foto para que tú te ríeras un rato. Graciosita eres, ¿no? ¿Y qué? ¿La pegaste en todo el barrio? Yo no le pego en todo el barrio. ¿Qué te pasa, Joel? Te decís una mentirosa. De repente se la pasaste a alguien más. ¡No! Solo te la pasé a ti. A ti. Graso error. Eso me pasa por confiar en ti. Se dice graso, salvaje. Y yo no fui. ¿De verdad crees que soy capaz? ¿Qué mamá va a hacer entonces? A ver, dime quién. Dame, dame. Déjame averiguar y te aviste, ¿eh? Ya, ya. Pero rápido, por favor, ¿ah? Porque si no voy a tener que tomar acciones legales, ¿ah? Voy a ir hasta el final, nomás te digo. Está preparado ya mi bufet de abogados. ¿Qué? No, te digo nomás. Media hora. Rápido, rápido. Pura prueba. Felizmente no se le vio la... la grudita, mi hermano. Área de búsqueda. ¿Cómo es eso, compadre? Eso es si queremos que las flaquitas que nos contacten estén lejos o cerca de nosotros. Cerquita nomás para no gastar gasolina. No te compadre. No seas ágil. Ahí nos estamos limitando. Tienes que meterle el máximo nomás. Pon 100 kilómetros. Eso es hasta Asia, compadre. Ahí hay flaquitas bien ricas. Claro, métele 100. Dale, dale, dale. Sí, sí, me toca. Oye, aguanta, aguanta, aguanta. Abajito hay algo que dice... ¿Area mundial? O sea, flacas de cualquier parte del mundo. ¿Te imaginas, compadre? Podríamos conocer unas gringas o unas francesas. ¡Ulalá! Pero tendríamos problemas con el idioma. No, porque les mandamos puros memes y emoticones. Tienes razón, compadre. Los memes y emoticones son el idioma universal. Eres un genio, ¿ah? Algo sé de mujeres. Adelante. ¿Por qué hiciste eso? Acerca de... No pensé que sería tan difícil. Hola, amigos. Hoy aprenderemos a barrer. Para comenzar, vamos a necesitar una escoba y muchas ganas de limpiar. El primer paso es la empuñadura. Será determinante a la hora de empujar y jalar. Vean cómo se empuña una escoba. Vale, ahora deben practicar el empuje. Es suave, pero firme. Suave, pero firme. Suave, pero firme. Suave, pero firme. ¿Qué estás haciendo? Barriendo un poco. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué desperdicias tu tiempo en actividades del vulgo? Usa tu tiempo y tu creatividad en crear, en elaborar la nueva carta. Tus manos son para cocinar, para inventar cosas maravillosas. Deja que la servidumbre se encargue de la limpieza, que para eso se les paga. Papá, con que limpio un día no pasa nada. Por favor, piensa como un montalbán. ¿Quieres? ¡Julie! ¡Julie! Sí, señor Diego. Dígame. Mira este cuarto. ¿Te parece correcto que se encuentre en estas condiciones? No, señor Diego. Es un muladar. Mi pobre hijo ha tenido que ponerse a limpiar porque tú no estás haciendo tu trabajo. A ti se te paga por tener esta casa impoluta. Por eliminar la mugre. Yo entiendo que en donde tú vives les guste vivir rodeados de basura. Pero aquí no es así. Eso yo no lo soporto. Señor Diego. No me interrumpas cuando estoy hablando. ¿No sabes cuál es tu lugar? Y tú no me desautorices delante de la servidumbre. No te estoy pidiendo nada del otro mundo. Solamente te estoy pidiendo que hagas tu trabajo. ¿Ok? ¿Entendiste? ¿Entró de tu cabecita? Muy bien. No quiero volver a ver a mi hijo con una escoba. Esto es tuyo. Y tú aprende también de estas situaciones. Para liderar hay que liderar también en los pequeños detalles. Y para liderar ellos tienen que saber quién manda. Yo termino de limpiar. No te preocupes. ¿Lo vas a negar? Se lo merecía. Él comenzó. ¿No te da vergüenza portarte así? Espero que no hayan más. ¡Cogiste mi celular! ¿Fue Alesia? ¿Quién hizo Alesia? Kimberly. ¿Alesia? No, Alesia no hizo nada. ¿Él hizo esto? Le he tenido que decir que no sé quién fue. Obviamente no te voy a delatar. Es la verdad. Que se entere el AGC. ¿Crees que les tengo miedo? No. No, no, no. Fue Joel el que imprimió esos papeles. Sí. Nada más. Oye, AGC. Escúchame. Yo imprimí y pegué tu foto en la calle. Soy la única responsable de darte tu merecido. Porque eres un AGC. Y tú, cuidadito con tu enamoradito, ¿sí? Lo quiero lejos de mí. Listo. Ya no te van a echar la culpa. Tal vez sí fue ella, sí. ¿James? Tenemos que hablar. No entiendo. ¿Por qué demoran, ah? ¡Me apareció una! A ver, a ver, a ver, a ver. Cindy, 32 años. ¿Qué te parece? Bueno, tú decide. Si deslizas a la derecha es porque la aceptas. Si deslizas a la izquierda es porque la rechazas. Fuiste, Cindy. Pura fea. Nomás me toca, compadre. Bueno, a mí ni siquiera eso. ¿Por qué será? ¿No serán las fotos, compadre? En la mía como que es algo muy serio, ¿no, amigo? A ver, enséñame. Sí, pues. ¿No tenías otra? No, es que esa me gusta porque me la tomó mi viejita. Ah, mira. Mira la mía. ¿Qué te parece? Excelente, compadre, ¿ah? Muy bien. Pero quizás deberíamos producirnos más, ¿no? Sí. ¿Por qué te dijo que te alejes de ella? Porque estás loca. Sí, es una pituca. Las pitucas piensan que todo el mundo quiere con ellas. ¿Tú quieres con ellas? No, no, nada que ver, guácala. ¿Guácala? Guácala. Más que vale que guácala. Sí, sí, te juro que guácala, ¿sí? Reconozco cuando alguien es una piedra en mi camino. ¿Y tú sabes qué se hace cuando hay piedras en tu camino? ¿Las evitas? ¡Las destruyes! ¿Las destruyes? Sí, claro, claro. Eso es lo más lógico, ¿no? Porque nadie se mete con mí, enamorado. Sí, sí. Hola, Quíder. Hola, señora Chaguita. ¿Cómo estás? La veo rígida. Mamá, me voy a ir a mi cuarto, ¿ya? Ahorita vengo. Ya. Ay, no. ¿Hay alguien que la pueda ayudar? Por supuesto. Acompáñame a la cocina. A veces me dan ganas de regresarme a recuegos. ¿Qué buscas? Mugre. ¿Qué? El cuarto de Cristóbal estaba hecho un muladar. Esa chiquita no está limpiando bien, ¿ah? Ay, qué raro. Y uno deja todo rechinando de limpio. Parecía el cuarto de un marginal. La suciedad no es compatible con el trabajo de un chef. Voy a hablar con ella. Seguro que hay una confusión. No, no, no. Ya hablé con ella y creo que entendió el mensaje. El que me preocupa es Cris. Lo noto distraído. No está totalmente concentrado en el restaurante. ¿No te ha presentado su propuesta para la carta? Sí. Y estaba deliciosa. Pero encontré un arete dentro de la comida. ¿Un arete? Esa puede ser la ruina de cualquier chef. Un comensal sube la imagen a redes y lo crucifican. ¿Y cómo llegó un arete ahí? Yo creo que ha estado en cariñitos con alguna chica. ¿Tú lo has visto con alguna? Que yo sepa no ha entrado ninguna chica. Sea quien sea, me gustaría hablar con ella y advertirle que se aleje de Cris. El amor es lo peor que le puede pasar a un chef. Te corta las alas. ¿Eso opinas del amor? Me refiero al amor joven, febril, intenso. Lo nuestro es distinto. Tú eres todo para mí. Tú eres mis alas. Cuidado. No, no, no. Chau. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.